Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al Tiempo de Nueve La Loma Televisión. Ya hemos empezado el verano meteorológico, el astronómico ya entrará dentro de unos casi 20 días y bueno, vamos a tener esta semana pues algunos coletazos de verano serio y también vamos a tener luego, hacia el final de la semana, pues un poco, podemos decir, de tiempo más parecido al de la primavera. Así que un poquito de todo y ahora pues todo eso pues aquí estamos para contárselo. Vamos a empezar primero viendo los datos de las estaciones meteorológicas. Tenemos, bueno, alguna estación de la EMET está ausente porque están de mantenimiento y hemos sustituido los datos donde hay otras estaciones. Así que, pues la mínima más baja la tenemos en Santiago de la Espada, como suele ser habitual, 12 grados, luego 14 en Alcalá La Real, 16 ya en Torres, en Villanueva del Arzobispo, 17 en Cazorla, en Úbeda, en Baeza, 19 en Jaén y en Andújar y 21, mínima tropical, en Linas, noche tropical, quiero decir. Y las máximas se han movido entre los 23 de Santiago, 29 de Torres, de Alcalá La Real, 30 de Baeza, de Úbeda, de Villanueva del Arzobispo, de Navas de San Juan, 31 de Jaén, 32 de Cazorla, 34 registrados en Andújar y 37 de Linares. En la imagen siguiente tenemos datos de fotografía del satélite. De las últimas horas de esta tarde se observan los desarrollos tormentosos en varios puntos del Ibérico, en la meseta y también vemos como toda la zona, sobre todo de Segura, Sierra de Segura, tanto jiennense como albaseteña y luego en toda la zona de Cuenca, de las Pedroñeras y toda esa zona, pues se ve con bastantes nubosidad de evolución, altos cúmulos que dejan tormentas en las últimas horas de la jornada, en algunos casos cuantiosas, así que mañana se repetirá el fenómeno, no tanto, ni muchísimo menos, ya irá mucho a menos, hoy hay aviso amarillo en Sierra Morena y en el condado hasta la noche, por lo mismo, por tormentas acumuladas de 15 litros y ya mañana pues todo irá a menos y más bien serán anecdóticas comparadas con las de la jornada de hoy. Y más allá de eso, poco más les podemos comentar, vemos todo prácticamente despejado, todo el Mediterráneo, el mar de Alborán, no de Pablo, el mar de Alborán, Pablo vino después y no está triste el mar. Vamos a ver a continuación el mapa de frentes y el mapa de frentes pues nos trae borrascas, algunas bajas situadas sobre la península, precisamente las que generan esos episodios tormentosos que se están, se han estado observando durante la tarde de hoy y en la noche en puntos del interior peninsular, vemos dominio antisincrónico muy al norte, en la zona del noroeste de la península, en el Atlántico y también algo más al sur, pero por en medio vemos ahí rompiendo las altas presiones, como queriendo abrirse un pasillo para las borrascas, aquí vemos una borrasca naciendo en Terranova, en la costa canadiense, y aquí vemos otras cuantas bajas, pues aquí vemos una masa fría que les venimos hablando toda la semana porque se está moviendo, pero muy despacio, pareciera que algunos días estuviera ahí parada en las Azores, y es que viendo los mapas de temperatura y altitud, esa dana que se ha ido abriendo por el chorro polar, al final se va a ir acercando a la península conforme vaya llegando el fin de semana, por eso hay cierta probabilidad de que se produzcan algunas tormentas en la jornada del sábado y quizá del domingo, todo depende mucho de cómo se sitúen, y ya lo hemos dicho muchas veces que las danas, pues por su naturaleza de vientos, pues son bastante erráticas, difícil de predecir los movimientos que tienen en cuanto al viento, y por tanto es difícil ver a tantos días cómo se va a posicionar, pero aún así vemos la evolución, martes 4, miércoles 5, como de nuevo la masa cálida subtropical la termina encerrando de nuevo, y vuelve a ser una dana, vuelve a quedar aislada a niveles altos, en la jornada del jueves 6, vemos cómo se va acercando al archipiélago portugués de las Madeiras, el viernes 7, que es la última de esta secuencia, aquí nos vamos a quedar, nos parece absurdo ir a más días, cuando todavía, pues digamos que las previsiones, pues no pueden ajustarse a mucho más, así que, en la zona del entorno del Algarve, del Golfo de Cádiz, pues ahí la veríamos en la jornada del viernes, y como les digo, dejaría inestabilidad en el fin de semana. ¿Y cómo vienen las temperaturas en esta semana? Pues tenemos un resumen, sabiote, esta semana, y bueno, pues tenemos un poquito de todo, se van a mover entre los 15 y 18 grados hasta el viernes, pues poca variación, más o menos, pero luego sí van a bajar ligeramente hasta los 13 en la jornada del domingo, debido a la cercanía de esa masa fría en altura, y en las máximas, pues tocaríamos techo con 37 grados incluso en la jornada del jueves, pero luego viene un bajado significativo, por eso a mí, esta mañana me preguntaban temperaturas, ¿cómo viene? ¿va a subir? ¿va a bajar? Pues va a subir y va a bajar, pero claro, siempre nos quejamos más de la subida en esta época del año, como es lógico. Luego viene la bajada, el viernes 7 con 32 grados, el sábado con 26 y el domingo con 25 grados. Así que ya vamos a ver la jornada de mañana cómo viene. Primero, el mapa de anomalía de la mínima, que es muy blanco, es neutro, poca variación, salvo algún punto del condado, alguna bajada local o algunas pequeñas subidas locales en puntos de la Sierra Sur, de Mágina o en el extremo de Segura. Y las máximas en la jornada de mañana, viendo el mapa de anomalía, también muy neutro, con cierta subida de apenas un grado en los puntos del condado y de Segura. Esto en valores se traduce al mapa que vemos a continuación. En las mínimas, previstos 13 grados para la Sierra Sur, 14 para las Villas, 15 en el Condado, en La Loma, 16 en Mágina, en Cazorla, en Segura, en Jaén, en Sierra Morena y 18 en La Campiña. Y las máximas de la jornada de mañana martes van desde los 27 previstos para la Sierra Sur, a los 28 de Mágina, 29 de Cazorla, de Las Villas, 30 de Segura, Condado, La Loma, 31 de Jaén, 32 de Morena y 34 de Campiña. Nos quedamos ya con el mapa de símbolos de la jornada de mañana. Nos deja una jornada que va a empezar con cielos claros, prácticamente despejados, despejados, pero conforme vaya avanzando el día va a ir apareciendo nubosidad de evolución, desarrollos de nubes acumulándose en las cimas y, bueno, pues esto dará lugar a algunos chubascos en Segura, puntos de Cazorla, Mágina y también, aunque no lo dice el modelo, yo diría también que es posible en algunos puntos de Sierra Morena y del Condado. Eso sí, con mucha menos probabilidad que en la jornada de hoy y con viento flojo variable. Y en cuanto a los próximos días, el avance, pues vuelve alternancia de nubes y claros en la jornada del miércoles, el jueves sigue esa posibilidad de alguna tormenta con aparato eléctrico en la comarca de Cazorla, el viernes alternancia de nubes y claros y lo que les digo, pues techo de temperaturas con las máximas, sobre todo el miércoles y el jueves, miércoles 37, jueves 39 en puntos de La Campiña y ya una bajada significativa a partir del viernes, aunque las mínimas en principio las vemos altas ahí en la jornada del viernes. Así que, poquito de todo vamos a tener en esta semana y terminamos con las horas de sol de la jornada de mañana. 6 y 53 la salida del sol, a las 21 y 34 la apuesta, 14 horas 40 minutos y la luna, en la jornada de mañana, que estamos cerca de la luna nueva, sale a las 5 y 8 de la madrugada y con mucha menos iluminación de la que pone aquí, porque el dato ha fallado, estará quizás 20 e incluso por debajo del 20% de iluminación. Que pasen buena noche.